El algoritmo, oh, qué malo es, qué malo es, vale. ¿Cuál es el problema con el algoritmo? Que no te deja crecer, ¿no? Vale, que no te deja entonces ganar seguidores. Hay que preguntárselo bien. ¿Para qué quieres tener seguidores? ¿Qué vas a poner con ellos? Te vas a dar de la mano y te vas a ir al capito. Porque realmente coleccionar seguidores y hacer que ese número crezca, no voy a decir que no tiene valor, porque obviamente tiene un valor, pero digamos que muchas veces no es eficiente. Por lo general, mucho mejor tener un grupito más reducido que de verdad le interese, que de verdad le sirvas bien, a seguir obsesionados con no, es que necesito más seguidores, más seguidores, porque es que... Y entonces, claro, la gente parece que compara el emprender en redes sociales con ser influencer. Y por eso esa obsesión con los números y los seguidores, porque parece ser que es como el único camino, tener seguidores, entonces, claro, todo es parte del problema, todo es de la rueda de cáncer, no te deja difícil, han visto muchos seguidores, porque es cierto, entonces, claro, yo tengo seguidores, no soy nadie, no soy nadie, no soy nadie, y así, se te hace un buen proceso.